Hola, bienvenidos, me encuentro en la intersección de la avenida Paseo de la República con la calle José Díaz y a la vez marca el punto de inicio de la avenida Bausate y Mesa que se dirige hacia el distrito de la Victoria hacia la Victoria, avenida Bausate y Mesa y hacia Santa Beatriz, calle José Díaz Bueno, estoy aquí porque quiero recorrer el girón José Díaz que le pertenece a Santa Beatriz, cercado de Lima porque ya en unos meses, probablemente a inicios del próximo año, va a iniciar la intervención, la primera intervención en cooperación con el Banco de Desarrollo Alemán, KFW, que contempla una nueva ciclovía con infraestructura permanente por esta calle Justamente la ciclovía iniciará aquí en esta intersección y se dirigirá hasta la calle Madre de Dios donde a su vez se construirá otra ciclovía de las mismas características Entonces vamos a recorrer esta calle para conocerla un poco y de ese modo tener una idea del estado previo a la construcción de esa ciclovía Bueno, aquí tenemos al Estadio Nacional La Esplanada Norte Actualmente la calle José Díaz tiene dos carriles por sentido Vemos una verma central con algunos árboles, arbustos y al menos según lo que se puede ver en el resumen de preimpresión de esta obra la ciclovía está contemplada para ubicarse por el medio con sardineles es decir, ocuparía una parte de los dos carriles centrales en ambos sentidos tanto de ida como de vuelta lo cual dejaría espacio para un solo carril en ambos sentidos Ahora algunos quizás se preguntarán pero nuevamente les está quitando el espacio a los vehículos no puede ser las ciclovías no deberían implementarse así pero observemos y lo vamos a ver también más adelante que esta calle no requiere de dos carriles por sentido un solo carril es más que suficiente para el tránsito que hay por aquí no estamos hablando de una avenida metropolitana de una vía troncal es un Girón justamente José Díaz no es una avenida tiene la nomenclatura de calle de Girón y bueno estamos en la cuadra 2 de la calle José Díaz aquí en esta esquina correspondería al cruce con el Girón Manuel Corpancho observemos que además por ejemplo en esta zona hay un bus que está estacionado ocupando gran parte del carril derecho lo cual solamente deja un carril para la circulación de los autos y no hay mayor problema con ello entonces este es el Girón Manuel Corpancho donde hay un tremendo espacio para estacionar para carros y he aquí lo mismo tanto al lado derecho como izquierdo los carriles derechos de ambos sentidos son usados como estacionamientos y por el medio van los autos los vehículos motorizados y no hay ningún problema con el tránsito vehicular y por el contrario esta zona está descuidada por ejemplo observemos aquí probablemente estos sean orines o aceite de autos justamente debido a que los carros aquí se estacionan los choceres bajan hacen sus necesidades no debería ocurrir eso pero es lo que ocurre eso es lo de siempre entonces una vez que simplemente la ciclovía y quede únicamente un carril por sentido el tránsito no va a empeorar porque ya de por sí actualmente es como si solo hubiera un carril por sentido y qué pasará con los carros que ahora se estacionan en la vía pública y que por cierto observemos este cartel prohibido estacionar pero ya vemos que hay un montón de carros que hacen caso omiso a esto qué pasará pues tendrán que buscarse una cochera un lugar donde estacionar y ojo que no solo son autos también son buses de las delegaciones que vienen al estadio de los eventos que aquí se organizan entonces esta calle José Díaz definitivamente va a cambiar para bien al menos eso es lo que esperamos bueno este vendría a ser la intersección con el girón Sacoliveros una calle de doble sentido que va hasta Jesús María bueno aquí nos vamos a detener brevemente para apreciar el estado de esta zona del estadio nacional y ya vamos a continuar entonces por el girón José Díaz o calle José Díaz esta obra ya se encuentra en licitación según el se hace ya para el día de hoy 7 de diciembre de 2022 debería estar adjudicándose la buena pro a la empresa que gane el concurso para la construcción de esta ciclovía y aquí lo mismo verdad allá hay un cartel de prohibido estacionar pero un montón de carros que hacen caso omiso seguramente son carros de residentes o carros de personas que vienen por aquí a las florerías a los negocios pero que de todos modos esto causa un tremendo desorden en una zona que no debería ser así porque esta es una zona residencial allí al medio por ejemplo un sofá que aparentemente es basura lo han dejado ahí y he aquí otro detalle a partir de esta zona de este parquecito donde por cierto aquí se encuentra este jardín si no me equivoco se llama jardín central la verdad disculpen no recuerdo el nombre pero bueno el punto es este observemos los carriles centrales ahora los carriles centrales son usados como estacionamientos no los carriles laterales y observemos la demarcación en la pista hay algo que diga que aquí se debe estacionar no verdad son carriles de circulación hay flecha hay línea discontinua al medio entonces esto no puede seguir ocurriendo vamos a cruzar al medio y observen la verma central con árboles y aquí al medio los carros estacionados bueno esta es la iglesia santa teresita del niño jesús hay una vista de la iglesia la ciclovía al menos de acuerdo con el resumen de prim versión porque ya luego viene el expediente técnico y probablemente ya hay modificaciones pasaría por aquí por donde actualmente están estos autos estacionados si se ha modificado la propuesta y en el expediente técnico figura de otra manera probablemente que va a ir por la parte lateral junto a las veredas pues entonces la ciclovía iría por aquí y bueno aquí esta vista de la calle José Díaz que por ahora es un tremendo estacionamiento desordenado de vehículos y así muchas otras calles de Santa Beatriz ojo no digo mal perdón no digo que esté necesariamente mal que los vehículos estacionen en la vía pública pero esto es algo que debe regularse no puede ser que los vehículos estén ocupando todo un carril central o todo un carril lateral de una calle que como ustedes mismos pudieron ver está enmarcada para circular no para estacionarse bueno aquí este pequeño óvalo esta pequeña rotonda este ya vendría a ser el girón madre de Dios en unos meses quizá ya veamos el inicio de las obras de la ciclovía de la primera ciclovía que financiará el banco de desarrollo alemán aquí este cerco que ya corresponde al parque de la reserva y nos detendremos por aquí porque aquí es donde termina el girón José Díaz muchas gracias por acompañarme consideras que la ciclovía mejorará esta zona o eres quizá de los que consideran que no pues te leo en los comentarios y muchas gracias por acompañarme hasta un próximo video cuídense de los que Gracias.